¡Hola! ¡Buenos días amigos! Hoy os traigo Slender de H-Page Las 8 páginas Hoy viene el Slender original Donde empezó la leyenda de Slenderman en internet Con este juego El mejor Slender en mi opinión Creado hasta hoy Es este, el original El grandioso Slender Las 8 hojas Famosísimo y muy buen juego, por cierto Me sé la mayoría de las ubicaciones de las notas Bueno ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ahora estamos aquí en medio del... Lo que pasa es que no me gusta de este, que lo doy a correr Y... Baja la... Como que suele decir, baja la... La cosa esta, ¿cómo la llaman? Linterna, baja la linterna y no me gusta que baje la linterna En Doom se mira a la mano En el Ghosted se miraba a la mano Vaya, 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 vaya... Si es que subí ayer, creo, bueno O voy a subir... Bueno, ya lo miraréis O si no lo visteis, bueno No sé cómo voy a subir yo esto Lo que voy a hacer ahora es seguir lo que se suele decir la trazada esta Que siempre te lleva a un camino bueno Eh... Pfff... Eh... Venga, estoy jugando al Slender, eh Es tu puta madre Nada más a ver Joder, chaval Está guapísimo este juego, eh La verdad es que es la real hostia, está curradísimo A mí me encanta este Este es el mejor Slender que hay en mi puta vida que jugué O sea, es el mejor de sobra Aunque también es... Bueno, el Arrival está guay, pero... Después hubo pseudónimos de Slender, tipo... Oh, no, llegó al fondo Oh, llegó al fondo O sea... Me refiero... Joder, ahí niebla y me da no sé qué O sea, pseudónimos me refiero a... Juegos tal que... Tal que yo qué sé Eh... No sé, a ver, pero vamos a ver Seudónimos sí Eh... Sanatorium Eh... Seven Street Seven Street Eh... Qué más... Mansión Bueno, eso está muy bien también Pero como este... Este es el que empezó esos todos Sin este no habría esos La verdad es que me gusta este Es una pasada de juego Lo que pasa que... Y como me conozco bien este juego Pues... Igual no sale una buena partida Igual, se lo digo igual por no quedar mal Porque igual... Oh, mira, primera hoja ya Primera hoja ya Primera hoja ya Can't run No puedes correr Bueno, primera hoja de 8 Comenzamos lo emocionante Y ahora va a venir nuestro querido amigo Slendy Que es más... Es más... Amigo... Es mi amigo, es mi amigo O sea... En este juego me lo va a hacer... Eh... Cariñosamente Sí, sí, soy amigo de él y... Hostia No, qué mal es coño Eh... No, pero es... Es un juegazo este Es un juegazo Y... Oh, no me jodas que está allí tío No me jodas que está allí No me jodas que... Ah, no, vale, no Joder... Ya pensé que iba a... Iba a empezar a correr por ahí Que iba a dar gusto Y aquí... Detrás... Si mal no me acuerdo Había otra nota Sí, ¿no? Sí, otra nota Always watches Te puedo mirar O algo así, te puedo ver Bueno... Vamos a volver Un camión en llantas O sea, está con las llantas No me jodas No, no, no Slender No... 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 No me pillas, cabrón Fuera, Slender Fuera, por Dios Vete, vete, vete Ay... Madre, madre Uy... Estéis juegando Slender No quiero, mamá No quiero Jo, no, no me jodes que se acaba la carre... No, no, no... Vale, no, no Oh... Me encanta este juego Me encanta este juego Es... 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 Es que es precioso O sea, es... Está bien creado Está muy bien creado esto Slender está muy bien La verdad... Chapo Este... este Slender está... Chapo Este... El mejor Slender de todos En el bosque El... Como la historia original En el bosque El... El mejor, vamos Los otros solo fueron pseudónimos Este es la historia original En el bosque Como cuenta la Creepypasta Este es el que mola Hombre, hombre, hombre Por el amor de Dios Joder... Joder... No me jodas, tío No... Ay, la, lelo... Ay, la, la, lo... Ay, la, lelo... Ay, la, lelo... Ay, la, lelo... Y ahora que estoy aquí dentro No... Voy a salir y me va a trolear No... No, no, no... Curvas cerradas, no... Ay, Mónaco Chicán a la derecha Curva ras Curva ras No mires, no mires No mires, 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 no mires Ay, no, dos caminos Lo que más odio es... Oh, vale, no hay nada Un baño, voy a mear No, se puede mear en el Slender Uff, uff, me voy a mear, eh, me voy a cagar más bien en todo caso Ay, que me sigue Slender, pórtate bien conmigo, porfa Que yo soy buen amigo Pórtate bien Oh, no Oh, sí Bien, chaval Lo que estaba yo buscando era esto No, no estaba... Oh, sí, sí, sí Estaba buscando yo esto Exacto 3 de 8 3 de 8 Ay, mamá Mamá Ahora vamos a ir... Ay, no No, no joder, odio esto Ay, jiji, jiji Odio este ambiente tétrico Que va, en realidad lo adoro, pero... Joder, chaval Uff, a las 11 de la noche Todo oscuro Eh... 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 Yo qué sé qué más, ¿algún pseudónimo más? Uff, aquí estaba la cuarta, me acuerdo Ahí está la cuarta, perfecto La cuarta nota ya, la cuarta Superaré las cinco notas de Ghosted Las cuatro o cinco notas de Ghosted Lo podré... ¡No! Slender está ahí Bueno, podré ganar, no podré ganar Slender me dejará escapar Se portará bien conmigo Mmm... Todo esto y más... En este vídeo Vamos a... A seguir adelante Madre mía, Slender por el amor de Jesús ¡Yisus! ¡Sálvame! ¡Dame el pan de cada día! Hermanos... ¡Oremos! ¡Satanes! ¡Satan! Eh... La gente debe estar partiéndose de risa Con mis comentarios Con mis... ¡No! Ah, no, no se acaba el camino Menos mal Ya pensé yo Ya pensé yo, eh Muchacho Mucha... No, no, no Lo, 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 lo Es vender, pórtate bien Conmigo ¡Oh! 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 Tú sigue por el camino de... 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 de tierra Es que no sé por dónde voy Ya, ahora me perdí Ahora me perdí, eh Y no, no tengo cojones a girar a la derecha Porque puede estar él y me va... Me va a hacer un bucaque Y paso No me van los bucaques con Slender Le tengo cierto precio a esa creepypasta Si... Si... Ufff... En serio... ¡Baaah! Baaah! 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 No puedo quedarme quieto Porque ya sabéis cómo es este cabrón Y no me ir una mierda Joder ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, no, 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 no ¿Qué está detrás? No mires hacia atrás No mires hacia atrás Tú sigue para adelante Tú sigue para adelante No mires hacia atrás, tú nunca mires hacia atrás Cuando juegas el Slender nunca mires hacia atrás Eso me dijeron Ay mamán, pero ¿cómo? No, 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 no Que me va a pillar Slender, porfa Déjame jugar un poco más Ay, gracias No hace caso, es un chico majo Slender es majo Ostras, me deja jugar más, gracias Slender Me está dejando jugar Slendy Le está dejando jugar Slendy Tengo ese privilegio Toma ya Toma ya, señores Qué gozada Y ahora no sé dónde está el resto de las Pues hombre, de las Joder, ¿cómo cojones se llama esto, hombre? De las Notas Ya no me salen, hombre De las notas ¿Qué cojones es eso? Un árbol medio torcido ahí Un árbol medio torcido No No, no, no mires hacia atrás No mires hacia atrás Mekas Mekas No mires hacia atrás Por favor Voy a ir a jugar al Young Maze Y me cago en tomar por culo A saltar con el Young Pi, pi, pi A ver Es que ahora no sé dónde tengo que ir Estoy perdidísimo A ver Corre, 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 corre Corre, 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 corre Creo que ya Ahora tengo la atención de Slender Está detrás mía Cualquier movimiento brusco Me cepilla vivo O sea A ver Ay no Voy a ir por aquí Porque quiero hacer el redondeo Me va a salir mal Pero bueno No 19, 1, 9, 4 Parecen las iniciales del año que nací yo 1994 Interesante, curioso Parece que estaba destinado a que lo jugara yo algún día Eh Bueno Slender Déjame en paz Joder No miro nada ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Slender? Báilame Báilame ¡Ah! Está ahí Vale 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 Slender Pórtate bien Por favor Pórtate bien conmigo Uh Slender debe estar cansadísimo de mí Ya de verme dar vueltas Ay ¿Qué es ese ruido? Mamá ¿Quién viene ahí? Slender Por favor No ¿Cómo? Tengo el tabú de las cuatro Eh De la Tengo El de las cuatro De las cuatro ¿Cómo se llama? De las cuatro notas Tengo la maldición de las cuatro notas Puede ser, eh O sea Es que no es normal que Mil veces Llega al mismo sitio Y sigue teniendo Las mismas Putas cuatro notas Joder Es que hay que tocarse los cojones De una manera muy grande Felación Felación Eres una felación Muy grande la felación ¡No! Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Bueno amigos Cuatro de ocho No está mal Vale Y nada chicos Espero que os haya gustado Este gameplay Eh Que lo hayan disfrutado Y que se hayan reído mucho Con mis tonterías Y bueno No me asustó mucho Pero bueno Soy difícil de asustar Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta Al siguiente Al siguiente Al siguiente